Estoy agradecida por ese himno tan maravilloso. En años recientes, he sentido la impresión de hablar acerca de la Sociedad de Socorro, sus propósitos y cualidades, su historia, su obra, la relación con los obispos y quórumes del sacerdocio de Melquisedec. Ahora me parece importante hablar de la visión que los profetas tienen de la Sociedad de Socorro. Así como los profetas del Señor enseñaron a los élderes y a los sumos sacerdotes sus propósitos y deberes, también compartieron su visión de las hermanas de la Sociedad. A raíz de su consejo, queda claro que los propósitos de la Sociedad son aumentar la fe y las rectitudes personales, fortalecer a las familias y los hogares y buscar ayuda, y ayudar a los necesitados, fe, familia y socorro. Tres sencillas palabras que expresan la visión que los profetas tienen para las hermanas de la Iglesia. Desde los días de la restauración, los profetas han compartido su visión de mujeres firmes, fieles y resueltas, quien entienden su valor y propósito eterno. Cuando el profeta José estableció la sociedad, mandó a la primera presidenta que presidiera sobre esta sociedad en el cuidado de los pobres y satisfacir sus necesidades y atender los asuntos de la institución. La visión que tenía era de que fuera una sociedad selecta, separada de todas las iniquidades del mundo. Brigham Young, el segundo presidente de la Iglesia, instruyó a sus consejeros y a los doce que pidieran que los obispos dispongan que las hermanas organicen sociedades femeninas en diversos barrios, y agregó, Algunos podrían pensar que esto es algo trivial, pero no lo es. Más tarde, el presidente Joseph F. Smith dijo que en comparación con las organizaciones del mundo que son hechas por el hombre, la sociedad es divinamente organizada, autorizada, instituida y ordenada por Dios. El presidente Joseph F. F. Smith dijo a las hermanas que había recibido poder y autoridad para hacer muchas cosas, declaró, Ustedes son miembros de la más grandiosa organización de mujeres en el mundo, una que es parte vital del reino de Dios sobre la tierra, y cuyo diseño y fusionamiento ayuda a sus miembros a obtener la vida eterna en el reino de nuestro Padre. Todos los años, miles de mujeres llegan a formar parte de este círculo de hermanas. Por lo tanto, donde quiera que viva y donde quiera que sirva la hermana, retiene su calidad de miembro en la sociedad de socorro. Debido a su importancia, la primera presidencia expresó su deseo de que las jóvenes empiecen su preparación para la sociedad mucho antes de que cumplan los 18 años. La sociedad no es un programa, es una parte oficial de la Iglesia del Señor, divinamente ordenada por Dios, para enseñar, fortalecer e inspirar a las hermanas en su objetivo en cuanto a fe, familia y el socorro. La sociedad es un modo de vida para las mujeres santos de los últimos días, y su influencia se extiende más allá de una clase dominical o una reunión social. Sigue el modelo de las discípulas que sirvieron con Jesucristo y sus apóstoles en su Iglesia antigua. Se nos ha enseñado que es tan obligatorio para la mujer el incorporar en su vida las virtudes inculcadas por la sociedad, como lo es para el hombre el implantar los modelos de carácter inculcados por el sacerdocio. Cuando el profeta José Smith organizó la sociedad, enseñó que debían socorrer al pobre y salvar almas. En el mandato de salvar almas, ellas fueron autorizadas para organizar y participar en una extensa esfera de influencia. La primera presidenta de la sociedad de socorro fue apartada para dar a conocer las Escrituras y enseñar, y todavía la sociedad enseña lo mismo, en la Iglesia del Señor. Cuando José Smith dijo que la organización las prepararía para los privilegios, bendiciones y dones del sacerdocio, se abrió la puerta de la obra de la salvación. El salvar almas incluye compartir el Evangelio, participar en la obra misional, en la obra del templo, la historia familiar, e incluye hacer todo lo posible para llegar a ser aso deficientes espiritual y temporalmente. El élder Wisto declaró que la sociedad ofrece ayudar al necesitado, atender al enfermo, disipar las dudas, liberar la ignorancia, aliviar todo lo que impida la alegría y el progreso de la mujer. El presidente Packer comparó la sociedad a una barrera protectora. La responsabilidad de proteger a las hermanas y a sus familias aumenta la importancia de velar y de cuidar mediante las visitas de las maestras visitantes, y demostramos que estamos dispuestas a recordar nuestros convenios con el Señor. Al ministrar a los necesitados y afligidos, trabajamos con los obispos para velar por las necesidades temporales y espirituales de los santos. El presidente Spencer W. Kimball dijo, Hay muchas hermanas que están viviendo en harapos, harapos espirituales. Tienen derecho a túnicas maravillosas, túnicas espirituales. Es el privilegio ir a esos hogares y cambiar esos harapos por túnicas. El presidente Harold Belli compartió esta visión cuando dijo, ¿Pueden ver por qué el Señor ha dado a la sociedad la responsabilidad de visitar esos hogares? Con excepción del maestro mismo, no hay nadie en la iglesia que tenga un toque más bello, un entendimiento más claro de los corazones de la vida de esas personas. El presidente Joseph F. Smith amonestó a las hermanas y a sus líderes diciéndoles que no quería ver llegar el momento en que nuestras sociedades sigan o se unan y pierdan su identidad al mezclarse con otras organizaciones. Esperaba que las hermanas guiaran al mundo, especialmente a las mujeres del mundo, en todo lo que es digno de alabanza, lo que sea de Dios, ennoblecedor y purificante para los hijos de los hombres. Su consejo recalca el mandato de eliminar tradiciones, temas, modas pasajeras y tendencias e incorporar prácticas que son compatibles con los propósitos de la sociedad. Los líderes que procuran la revelación se aseguran que toda reunión, lección, clase, actividad y esfuerzo cumpla los propósitos por los que se organizó. La sociabilidad, amistad y unidad que deseamos serán los resultados del servir juntas con el Señor en su obra. El presidente Thomas S. Monson y sus consejeros testificaron que el Señor ha restaurado la plenitud del Evangelio por medio del profeta José Smith y que la sociedad es una parte importante de esa restauración. Como evidencia de que se preserve el glorioso legado de la sociedad, la primera presidencia publicó y distribuyó Hijas en mi reino, la historia y la obra de la sociedad de socorro. En el libro hay modelos y ejemplos de hermanas y hermanos que trabajan juntos en familias y en la iglesia. De ellos aprendemos quiénes somos, qué es lo que creemos y qué es lo que debemos proteger. La primera presidencia nos invita a estudiar este importante libro y permitir que sus verdades e ejemplos surtan una influencia en nuestra vida. A medida que las hermanas practiquen los propósitos de la sociedad, la visión de los profetas se cumplirá. El presidente Kimball dijo, en esta organización radica un poder que aún no se ha aprovechado para fortalecer los hogares de Sion y edificar el reino de Dios, ni lo será hasta que tanto las hermanas como los hermanos comprendan la misión que se le ha encomendado. Él profetizó que gran parte del progreso y del crecimiento que tendrá la iglesia en estos días se deberá a que habrá mujeres en el mundo que con frecuencia poseen gran espiritualidad, se sentirán atraídas a la iglesia. Pero eso sólo puede suceder si las mujeres de la iglesia se consideren diferentes en forma positiva de las mujeres del mundo. Estoy agradecida por la visión de los profetas acerca de la sociedad. Yo, al igual que el presidente Gordon B. Hinckley, estoy convencida que no hay otra organización que se compare a la sociedad de esta iglesia. Tenemos la responsabilidad de alinearnos con la visión que los profetas tienen de esta organización a medida que aumentamos la fe, fortalecemos a las familias y brindamos socorro. Finalizo con las palabras del presidente Lorenzo Snow. El futuro de la sociedad es muy prometedor y será, conforme a la iglesia crezca, su campo de utilidad aumentará y será incluso más poderoso para el bien de lo que ha sido en el pasado. A las hermanas que ayudan a ampliar el reino de Dios, Él dijo, así como han compartido estas labores, también compartirán en el triunfo de la obra y la exaltación y la gloria que el Señor dará a sus hijos fieles. También doy testimonio de esta visión en el nombre de Jesucristo. Amén.